Salamanca 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 Ay que te quiero, te quiero, ay que te quiero, te quiero, ay que te quiero, cuánto te quiero mi salamanca. Como la jaca cambeira, ay mi cantar va a galopar. Como la jaca cambeira, ay cruza por el pañandera, ay con el alma coro andando, ay, con el alma coro andando. Y el corazón por pañandera. Salamanca Camperón, con otorrito fiero, con divisa verde y blanca. Ay que te quiero, te quiero, ay que te quiero, te quiero, ay que te quiero, cuánto te quiero. Ay, mi salamanca. Ay, mi salamanca. Ay, mi salamanca. ¡Gracias!